Música perfecto estupendo vale me gusta hacer mal porque tenemos terreno para esparcirnos por ahi si tio me esparzo pero donde te habian metido compañero que este tio yo voy a jugar en pelotas que raro verdad estupendo pero debajo hay sorpresa pero ponte en bolas sorpresita es que antes tenia skin en bolas pero con el calor que hace en verano pero soy elegante pero elegante de que tio que soy elegante que no te puedo pegar si puedes pegarme pero por que hacía esa con todo equipaceo equipaceo es como crustaceo pero mas grande epiaceos los chuches que pasa compañero eh eh lu yo voy a por gona lu me la pelas tu me la pelas oh si que reclaraciones mas romanticas verdad agondia 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 miralo miralo que no puedo pegarle vamos vamos que le tiramos luke madre mia que combo luke que combo no te hagas te peo claro estupendo hola like favoritos sugieran salas y las trampas de nexo y las trampas de nexo me gustas ah que tienes poco paquete ostia chaval no lo veas tio madre mia no seris ingeniosos somos ingenieros de caminos ingeniero de caminos que era de ingeniero de caminos porque me esta golpeando ya si hace caminos joder hermano que me dejeis en paz que no quiero morir siempre primero el camino el camino caminapa atras eo 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 a Voy a por Lu, venga. Yo me quedo aquí, a Logona. Vamo, Lu. Pero deja de campear, niño. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Sí, me habéis subido vosotros, tío. ¿Por qué no se ha muerto nadie ahí? ¿Pero qué clase de falcrack eres esto? ¿XD? Pero qué clase de lolololololol. ¡XD! ¡Eso es! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela! 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 ¿Qué damos tú y yo? ¡Mosa, Rodrigues! No he muerto el primero, madre mía. No vas a morir el último. ¿Vas a morir el último o vas a ganar? Mira, mira, eh. 360 nos copia. Mira, mira. Casi, casi, casi. ¿Qué? Y no mueves. Y te pongo flechazo en toda la cara, en plan con rencor. ¿Eh? ¿Que lo ve invisible? WTF. En serio, perfecto, tío. Ahora ya no. Ya valió madres la vida. ¡Oh, oh, oh, oh! Pues muérete. ¡Hostia! No, no. Has ven el MDK. ¡Madre mía, compañeros! ¡Qué pesao! Somos cuatro un destino. Un bespino. Un bespino no. Pero no me disparas. ¡Ay, ay, ay! Mira, te han tomado la flecha, tío. ¿Pero por qué bolina por mí? A tu culo para la derecha. Porque no se... ¿Qué clase... ...de bombazos es esa? ¡Pero qué clase de cosa esa! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No! ¡Uy! Remátalo. Remátalo. ¡Sexual! ¡Es imposible nuestro amor! ¿Pero qué haces en la figura? No, pero... ¿Qué haces ahí, compañero? Está muerto. ¿Qué clase de...? ¿Están muertos? ¡No, no, no, no! ¡Aaah! 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 ¡Qué lord! ¡Hola, compañero! ¡Uy! ¡Sara la palmor! ¡La palmols! ¡Palmilla es otra vez! ¡Woo! ¡Joder, hermano! ¿Qué ha pasado? ¡Madre mía! Eso es. ¡That's the point! ¡Uy! Se estoy volando todo rato, niño. La mort está haciendo un gona in life que te cagas. ¡Ah! Mira, mira. Estoy en mi fuerte. ¿Pero qué haces, tío? ¿De Playmobil? La muerte va a morir, tío. Plus. Vaya, por dios. Madre mía, voy a morir. Una mujer del pene, ya sabéis. ¡Uff! ¡Joder, qué pesaos, tío! ¡Que me dejes! ¡Es que yo no puedo pegar el loot! ¡No puedo! ¡Es que no se puede! ¡Es que no, por qué! ¡Es que no, por qué! ¡Muérate! ¡Muérate! Get the fuck out. Joder, macho. Es mala gente. Ya ves, tío. ¡Pokemon! ¡Hacete con todo, pinche bludo! ¡Hacete con todo! Dejarme en paz, por favor. ¡Hacete con todo, Nenae! A ver, dos segundos de respeto, por favor. ¡Ja! ¡Madre mía, la batería, compañera! ¡Madre mía! ¡Pokemon! ¡Pero hello! ¡Dale un palo, tío! ¡No, no, no! ¡Estoy vivo y te voy a matar! ¡Que no se cae! ¡Que no se cae! ¡Pero, mira, te voy a pagar todo el palo, Lu! ¡Pero tío, o sea! ¡Ah, no, tío! ¡Pero no, no! ¡Pero voy a ganar en pelotas, tío! ¡Se acabó! ¡No puede ser! ¿Cómo habéis matado antes de empezar la partida? ¡Venga, que te caigan ya, monstruo! ¡Que no, que no! ¡Pero si es imposible pegarle al Gona y al Lu! ¡Yo no puedo! ¡Pero qué cojones! ¡Yo tampoco! ¡Pero Lu! ¡Pero si vamos a ver! ¡Si es tío, me ha tirado tres goles a la ropa! ¡A mí no me digas nada! ¡Yo sí, es tío! ¡Te ha tirado el Gona porque es imposible tocarle! ¡Mira, mira, mira! ¡Norma! ¡Eso dice su novia! ¡Mira, mira, mira! ¡Hijo de puta! ¡Toma Lu! ¡Toma Lu! ¡Toma! Pero... ¿Qué clase de... ¿Pero qué clase de Lu es esto? ¿Pero qué clase de... ¿Y gana los dos, tío? ¡Gol Lu es fucking real! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡He ganado, eh! ¡Claro que sí, compañero! ¡Vamos, vamos a calmar! ¡Esto es el castillo, eh! ¡Esto es el castillo, eh! ¡Esto es el castillo! ¿Por qué habla así? ¡Hostia! ¡El castillo! ¡Porque tengo amigos que son de allí! ¡Rájate! ¡Rájate! ¡Y nos hable castillo! ¡Y nos hable así diciendo taco, ¿vale? ¡Desgraciado! ¡Taco de qué? ¡Pero Yopushi! ¡Venga, que te pires ya! ¡Venga, hasta luego! ¡Jajaja! ¡Un abrazo, compañero! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué clase de Mossadrish? ¡No, que no subas! ¡Con el Gona es imposible! ¡Pero cómo no voy a salir! ¡Has saltado tu barco anteriormente! ¡Pero cómo no voy a subir! ¡Yopushi! ¡Turun, turun, turun, turun! ¡Qué bueno! ¡El Gona es invencible! ¡No sé, yo no! ¡Invencible! O sea, me hace una hostia que me tira Narnia y yo él no le hago... ¡No le puedo hacer daño! ¡Yo, yo tampoco! ¡No, ya! ¡Ya, ya! Ya es igual. Lo que pasa es que... ¡Pero si me estás tirando vosotros! ¡Si! ¡Mira! ¡Mira cómo te tiro! ¡Mira! ¡Y viene este! ¡Me pega un hit! ¡Y me manda a Tunte! ¡No puede mandar a ningún lado! ¡Yuzcan los poaes! ¡No, no! ¡Yuzcan los poaes! ¡Pero me cago en la ****! ¡Vente pa' acá, guapo! ¡No, no, no! ¡Vente pa' acá! ¡Dámelos ya! ¡Vente pa' acá! Si necesita requetón, dale ¡Uy, vos! ¡Uy, vos! ¡No! Si necesita requetón, dale ¡Míralo, míralo, míralo! Sara, ¿estás crundida? ¡Míralo, míralo! Sara está morida Sara, ¿qué? Me mató un gona que apareció por ahí Me dio una opción Me mató por ahí Me mató un gona Es imposible, tío ¡Hala! ¡Yo no lo entiendo, tío! ¡No lo entiendo, tío! ¡No lo entiendo, lo del gona! ¡Está aquí Zelda! ¡Eling! ¡Una Nintendo 64! ¡Una Nintendo 64! ¡Nintendo 64! ¡Oh, my God! ¡Nintendo 64! ¡Si Zelda, tío! ¡Si Zelda, tío! ¡Si 64! ¿Qué es tú? ¿Pero qué clase de Zelda es esta? ¡Madre mía! Voy a por Exo Que antes ha marcado un gona Y tengo... ¡Un goooooooorazo! ¡No, no, no! ¡Me empujéis! ¡No más, no más, no más! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Dichors! ¡I'll help you! Tío, aquí vamos a fastículas ahora ¡Ostras, macho! La culpa es tuya, monstruo ¿Por qué? ¡Claro! 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 Oye, ¿habrá alguna partida que nos muramos al avión primero? No Ah, vale Lo digo como idea, ¿eh? Como concepto, ¿no? ¡Lo sé! ¡Qué the fuck out! ¡Pero tío! ¡Pero vete por el p***, tío! ¡Pero porque a mí! Porque tú siempre estás ahí ¿Pero a tío? ¿Esto te deja el culo o no? ¡Madre mía! Como la piel de un bebé ¡Madre mía, compañero! ¡Madre mía, compañero! ¡Madre mía, compañero! ¡Madre mía, compañero! ¡Joder, hermano! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hirmanero! ¡Joder! ¡El partido interminable! ¡Venga, va! ¡Oh, wow, wow, wow! ¡Oh, wow, wow, wow! ¡Sichan! ¡Hice un tol bacalao! ¡Wow, wow, wow! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, a ver! ¡Yo intento golpear! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡A la periforia! ¡No, no, no intentes golpear al monstruo que está más cerca, monstruo! ¡Venga, vale! ¡Venga, vale! ¿Qué dice yo? ¡Ostras! ¡Lol! ¡Lol! ¡Mira lo que pesao es, tío! ¡Empujalo! ¡Que me quiten ya el p***o p***! ¡Este! ¡Pau! ¡Joder, tío! ¡Uy! ¡Moder! ¡Por ti, tío! Tiro en cadena tío, en 3, 2, 1 Vaya mierda de tiro en cadena Esto va a llegar a su fin Eso, ¿sabes por qué te pasa? ¡Corranos! ¡Suuu! Voy a morir ¡VIVOOOOOO! ¡Perfecto! ¡Y punto! ¡Punto y mini punto para el equipo de las barra baja 3! ¡No, no, no! ¡Jajajaja! ¡No, sal! ¡Le doy a él, tío! Es que le hace daño Sal, sal Ultimate Chicken Horse ¡Vete! ¡Me has hecho daño, vete! ¡Joder, te vuelvo a dar! ¡A no! ¡Joder, mía, compañero! ¡Jajajas, me ha salvado! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía! ¡Seeeeee! ¡Tomplas! ¡Muito y tonchas! ¡Pompones! ¡Fuera, tics, channel, maflen! ¡Kagebush y no yotsu! ¡Kagebush y no yotsu! ¡Rasengan! 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 ¿Pero qué? ¿Pero qué clase de... ¡Pero Rasengan! ¡Rasengan! 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 ¿Te quieres callar? ¿Por qué tan sinomiendas? ¡Trabajas que lo revetaba! ¡Pero si soy igual que Naruto, compañeros! ¡Naluto! ¡Uff! ¡Rasengan! ¡Pero qué! ¡Date quieto! ¡Date quieto! ¡Date quieto! ¡Date pa' yo! ¡Date pa' yo! ¡No, no! ¡Te quiere dejar subir! ¡Desgraciad! ¡No! ¡Oh! ¡Jajaja! ¿Y Sara? ¡Jajaja! 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 ¡Te voy a matar, tío! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pero qué cojones! ¡Sara se parte! ¡Ah! ¡Que está ahí arriba! ¡Pero te has teleportado! ¡No! ¡No! ¡Flash! ¡Pero qué dices! ¡Si subí yo primero que tú! ¡Por la escalera! ¡Vamos a ver, tío! ¡Cago en tu vida ya! ¡Jajaja! ¡Jajaja! A ver, quiero subir eso como... ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡A ver, quiero subir eso como... ¡Jajaja! ¡Han roto el escalón! ¡Jajaja! ¡Me da igual! ¡Yo voy a ir a por Gona! ¡Jajaja! ¡Tú te... no vas a subir Gona! ¡Tíralo! ¡Lu, tíralo! ¡Ya va, tío! ¡Ahí voy! ¡Eso, eh! ¡Todo mundo abajo! ¡Están, eh! ¡Todos abajo, tío! ¡Que se va a ver... ¡Un follón! ¡Un follón! ¡Un follón! ¡Pero si fuentes! ¡Madre mía! ¡Compañero! ¡No! ¡Vamos! ¡No puedo! ¡Ahhh! ¡El Gona te mete dos hostias! ¡Y la segunda te la mete a distancia y te revienta! ¡Seguimos aquí y yo! ¡Seguimos haciendo puntos! ¡Mira, mira! ¡Mira el Lu! ¡Mira el Lu! ¡En los bloques de comandos, tío! ¡Madre mía, Lu! ¡Rompe el mapa, compañero! ¡Claro que sí, tío! ¡Madre mía! ¡Pero qué? ¡Pero qué? ¡Mira, mira! ¡Que bugueada! ¡Este es quien ha ganado! ¡Que yo me entere! ¡Tú! ¡Uno! ¡Pero si yo estoy en bloque de comandos, tío! ¡Yo me estoy matando y no! ¡Bueno, pues hago así! ¡Mira! ¡Bueno, chicos! ¿Qué? ¡Os ha gustado este vídeo, ¿sí? ¡Si! ¡WALALE! ¡Que os hago un libro este verano! ¡Ya sabéis! ¡Mira lo que tengo en las manos! ¡TRAGAMUNDOS! ¡Compradlo en Twitter más cercana! ¡Ya sabéis! ¡Bueno, chicos! ¡Os ha gustado este vídeo, sí! ¡Que mucho más! ¡Dejadnos el super like y tanto nos gusta! ¡Suscribiros a nuestros canales! ¡Suscribiros a nuestros canales! ¡Los tienes en la descripción! ¡Y nada más! ¡Ya nos vemos en el próximo vídeo! ¡Claro que sí! ¡Vale, compañero! ¡Adiós! ¡Compañero! ¡Pásatelo bien este verano! ¡Claro que sí! ¡Contra GAMUNDOS! ¡La felicidad está segurada!